No te acuerdas, Nicanora, cuando estabas en la cama, yo te atentaba a las betas y tú me las meneabas. Estamos dando pasacalles por Río Mar o abajo, con el objetivo de encontrar al rey de Andróes o rey de Carnaval, que se niega a ser rey porque es una persona del estando bajo del pueblo, pero la asamblea de ciudadanos ha decidido que sea rey. El rey está ya caliente caliente, él no quiere ser rey, a ver si lo vas animando. Ahora ya que estás aquí, te hemos agarrado, que estabas escondido, ya sigues siendo el rey, ¿vale? Yo lo quería, pero bueno, habrá que hacer el rey, hasta el año que viene. Que el señor te bendiga, que no se pierda esta trayectoria, y que siga, por lo menos, hasta el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todo el personal que ha colaborado aquí en el Carnaval y quiere comer un plato de alubias, pues os dejan, y le ponemos un platito de alubias. ¡Es un riquín, imagínate! ¡Están buenísimas! ¡Es! ¡Es! Tocino, ostias! Tal vez se unan, estas coloas, las ventajas, el Resto de la Corte, Monta Pachona y el Sipo A pepe, en paz, la Sipo y la Sipo Y vamos a voltear, a la línea mala A ver, ¡Dos chame, sin miedo! A ver, ya! ¡No quiero, en ti, por favor! ¡A ver, ya! ¡No quiero que todo! ¡Verdad! 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 Si yo quiero que te voy ¿Cómo se ha ido a salir para la novia? ¡Venga! A ver, los dos reyes aquí al lado, los dos reyes. Y cantamos y bailamos con mucha alegría sana. Y obtenida la licencia, si ustedes nos quieren darla, vamos a llamar ahora a un hombre que viste calza. Estamos asando carne, estamos asando patatas, para que todo el personal que ha venido aquí a pasar el carnaval, que pruebe algo de lo típico de aquí de las urdes. Estamos asando unas patatas, porque es lo típico de aquí de la zona, a la gente le llama la atención y le gusta. Y cuando ya está la lumbría encendida, se echa la patata. Se deja un poquito, cuando está la llama encendida, y se le deja metida adentro. Cuando ya la llama se va bajando, porque se van poniendo un mono un poquito negra así por fuera, se va quitando y sacándolos fuera. Y ya cuando va, se deja un ratito al lado de la brasa, y entonces ya se empieza a poner la...